El día de hoy, en la Biblia dice, responderemos una de las preguntas que más confusión ha llamado durante los últimos dos mil años. Cuando Jesucristo, en su cuerpo mortal, estuvo en la tierra, fue bautizado. Pero, ¿cómo fue ese bautismo? El día de hoy, en la Biblia dice, hablaremos de la manera correcta en la que se tiene que llevar a cabo un bautismo, que fue dejada y enseñada por el ejemplo de Jesús en la tierra. Y lo más importante, no nos basaremos en ninguna religión, creencia, ni iremos a favor de ninguna doctrina. Nos basaremos 100% y exclusivamente en el ejemplo de Jesús, ya que Él fue el único exponente que lo hizo de la manera perfecta y correcta por manos de Juan el Bautista. A continuación, en la Biblia dice, el bautismo verdadero de Jesús. Comenzamos ahora. Primeramente, iremos al significado de la palabra bautizar. Esta viene de la palabra griega, que significa sumergir en agua. Por lo tanto, el bautismo por aspersión, así como verter agua sobre una parte del cuerpo, es una contradicción en sí sobre la naturaleza del bautismo, que tiene que ser por inmersión, no por rociamiento de agua, no por mojar una parte, sino por una inmersión completa en el agua. En otras palabras, uno de los lugares más propicios para llevar a cabo el bautismo de Jesús, era el río Jordán, por varias situaciones, ya que como podemos ver, un río tenía la profundidad para que una persona pudiera ser sumergida completamente en el agua, y poder dar cumplimiento a la escritura que tenemos en el libro de Romanos, en el capítulo 6 del versículo 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? En otras palabras, se nos indica que el bautismo es un simbolismo de la muerte y la sepultura de Cristo. Cuando Cristo está vivo sobre la tierra, es el simbolismo de que Él está parado en el río. Cuando Él es sepultado simbólicamente por el agua del río, o en otras palabras, sumergido por completo, recibe la inmersión del agua, eso significa que es simbólicamente paralelo a ser sepultado en la tierra, para posteriormente salir del agua, simbolizando cuando Jesucristo salió de la tierra o del sepulcro a una resurrección de vida, como un hombre nuevo, renovado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Así como Jesucristo resucitó de la mortalidad a la inmortalidad, nosotros resucitamos a esa nueva realidad, la que nos da esperanza de regresar a la presencia de Dios después de esta vida. Ahora tenemos que tener como base que el bautismo de Jesús de Nazaret es un evento clave en la historia de la vida cristiana, ya que se cree que el bautismo marca el inicio de su ministerio y su conexión divina. Sin embargo, la fecha exacta en que se bautizó Jesús no está clara. Según el Evangelio de Lucas, Jesús tenía alrededor de 30 años cuando fue bautizado. Esto es más común entre los eruditos bíblicos. No obstante, otros evangelios nos dan una edad específica para el bautismo de Jesús. En otras palabras, puede ser alrededor de los 30 a los 33 años, pero tomaremos como base los 30 años, ya que no hay otra relación que hable al respecto. En el Evangelio de Mateo no se nos menciona la edad de Jesús en absoluto, mientras que en el Evangelio de Marcos indica que Jesús fue bautizado sin dar una edad precisa. El Evangelio de Juan proporciona una pista sobre la edad de Jesús. Al afirmar que su ministerio duró alrededor de 3 años, lo que sugiere que tenía al menos 30 años cuando lo comenzó. Y aunque no se puede determinar con certeza la edad exacta de Jesús, en el momento de su bautismo, la mayoría de los eruditos bíblicos coinciden que tenía alrededor de 30 años. Este es un hecho significativo, ya que a los 30 años, Jesucristo comienza su ministerio. Bueno, ahora bien, como una coincidencia o algo normal para Jesucristo, los sacerdotes judíos comenzaban su ministerio como sacerdotes a los 30 años de edad, lo cual es una coincidencia, ya que Jesucristo comenzaría su ministerio a los 30 años de edad. Ahora no hay que menospreciar esta fecha, estos años, ya que Jesucristo nos enseñó en Juan 14, 6 lo siguiente. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Especificando que solo era el camino, que Él era el ejemplo, que siguiéramos su ejemplo para poder regresar con el Padre. Así de sencillo, así de fácil. Y si Jesucristo tomó la decisión de bautizarse a los 30 años de edad, quiere decir que cuando nosotros nos bauticemos, tenemos que tener una edad similar. Estamos hablando de una edad de los 30 años en adelante, para que podamos recibir un bautismo como el de Jesucristo. En otras palabras, un bautismo que se efectúe antes de cumplir los 30 años de edad. No se puede considerar como bautismo, ya que no está obedeciendo el mandamiento de Jesucristo de que tienes que ser mayor de 30 años o a los 30 años de edad. De tal manera que ha sido engañado y puede ser cualquier cosa menos un bautismo, ya que la característica principal del bautismo es tener la edad correcta para recibirlo. ¿Pero por qué los 30 años? Pongamos un ejemplo clave. Por ejemplo, en esta época, si tú quieres comprar bebidas alcohólicas o quieres fumar, tienes que tener cierta mayoría de edad para que te los vendan, si no, no puedes hacerlo. Si tú quieres contraer matrimonio con alguien, tienes que tener cierta edad mínima para poder contraer matrimonio con esta persona. Pero ahora bien, ¿cómo es posible que necesitamos una edad para manejar? O necesitamos cierta edad para poder tener un trabajo legal. Pero nosotros no tenemos un límite de edad para bautizarnos, ya que recuerda si Jesucristo, que era el Hijo de Dios, esperó a tener una edad óptima para poderse bautizar, para poder hacer un convenio, ya que el bautismo es un convenio físico y no simbólico. Es un convenio que se hace directamente con Dios, en el cual nosotros abandonamos nuestra vida pasada para adquirir costumbres nuevas y vivir una vida nueva como discípulo de Jesucristo. Pero ya que si nosotros no cumplimos con nuestra parte, el convenio puede anularse. De manera que, si nosotros no cumplimos con la parte del convenio que nos corresponde, todos los pecados volverán. Porque el apóstol Pedro habla de que el bautismo nos ayudaría a limpiar nuestros pecados mediante el arrepentimiento y el cumplimiento de los convenios que hicimos en ese momento que nos bautizamos. ¿Pero a qué escritura me refiero? Bueno, te la mostraré a continuación. Y esta escritura claramente es una advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otras palabras, si pecamos con pleno uso de razón, deliberadamente y sabiendo al 100% lo que estamos haciendo, acarriaremos condenación para nosotros y ese contrato y ese convenio que hemos hecho a la hora de bautizarnos quedará manchado y roto. Ya que no cumplimos con nuestra parte, así que el Señor no estará obligado a cumplir con la parte que le corresponde, que es el perdón de nuestros pecados y la expectativa de regresar con Dios después de esta vida. Ahora bien, si un bebé es bautizado, en el momento en el que nace o a los pocos meses de haber nacido, no estaríamos condenándolo a la perdición y al pecado. Déjame explicarte por qué. Si un bebé nace y es bautizado por el perdón de los pecados, pero este bebé no ha pecado y no tiene ningún tipo de mancha en su espíritu, ¿qué sucede? Este bebé irá creciendo con el tiempo y cuando realmente peque y cuando realmente tenga uso de razón y sepa lo que está sucediendo y tenga control de sus actos, no podrá arrepentirse. ¿Por qué? Porque ya se arrepintió o porque ya se le fue suministrado un bautismo, lo cual sería ilógico, inhumano y antiespiritual, ya que sería lo mismo que quitarle la oportunidad de arrepentirse de pecados que ni siquiera ha cometido. En otras palabras, el bautismo es para alguien mayor, para alguien que tenga más de 30 años y para alguien que tenga la capacidad de tomar en cuenta un convenio, pero también de arrepentirse de sus pecados y de tener el deseo de cambiar y seguir a Jesucristo. Porque ¿de qué me sirve un bautismo que no es válido? Un bautismo es igual que un contrato. ¿Acaso un bebé puede firmar un contrato para comprar una casa? ¡Claro que no! Para comprar una casa tienes que estar en pleno uso de tus facultades mentales, lo cual te convierte en un ser que razona y en un ser que toma decisiones. No puedes bautizarse si tú no lo decides. No puedes ser perdonado de los pecados si no tienes pecados. No puedes tener un convenio con Dios como el bautismo si ni siquiera comprendes lo que estás haciendo. Esto es una medida desesperada, una medida egoísta, que muchas religiones han tenido para captar seguidores a la fuerza. De una manera que si los bautizamos cuando sos bebés y no tienen uso de razón, no les queda más que seguir la enseñanza de los padres y adoptar una religión sin ni siquiera saber por qué lo hicieron. Sería como extorsionarlos desde antes de que tuvieran uso de razón para que hagan lo que otros quieren que hagan. No sería una fe personal, no sería un advenimiento a Cristo, simplemente sería antes de que tuvieran uso de razón para que ellos no pudieran salirse de esa religión. Algo desesperado. Y no importa que un niño se bautice a los meses de haber nacido o que se bautice a los 5, a los 6, a los 7, a los 8 años. Estos niños no tienen la capacidad para decidir totalmente, así como no tienen la capacidad para decidir si quieren casarse o no, como no tienen la capacidad para poder comprar una casa o para tomar decisiones mayores. De esta manera, Satanás nos engaña y trata de hacernos creer que un niño pequeño, que es limpio de mancha, tiene pecados, o que un niño de 5, 6, 7, 8 años de edad tiene la facultad de decidir entre el bien y el mal cuando su cerebro todavía no acaba de desarrollarse y cuando su cerebro y su personalidad todavía están en proceso de crecimiento y pleno desarrollo, intelectualmente hablando. Es por eso que Jesucristo nos puso el ejemplo claro de bautizarnos cuando tuviéramos una edad de razonamiento, una edad de responsabilidad, una edad de la cual pudiéramos contener compromisos serios con el Señor y poder cerrar convenios que nos llevarían a su presencia. De otra manera, se convertiría en una extorsión, en una trampa y tratar de hacernos caer, adoptando algo que ni siquiera supimos cuando lo hicimos. Además, y como si esto fuera poco, estamos echando a la basura, menospreciando, sobajando el gran sacrificio expiatorio que Jesucristo hizo por la raza humana. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún a los que no pecaron a la manera de la traducción de Adán, el cual es figura del que había de venir. En otras palabras, está hablando de Jesucristo, el Salvador del mundo, el que vendría a pagar por los pecados tuyos y míos y de todo el género humano, tal como nos lo dice la siguiente escritura. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En otras palabras, gracias a la expiación de Cristo, no hay pecado original. Todos podemos ser salvos mediante la fe y el bautismo en el Señor Jesucristo. Pero recordemos que no tenemos que olvidar las palabras de Juan el Bautista en el libro de Mateo en el capítulo 3, versículo 11 al 12, donde él dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Porque recuerda, donde no hubo pecado, no puede haber arrepentimiento. En donde no hubo uso de razón, no puede haber verdadera fe ni esperanza en Cristo. Así que podemos concluir en que el verdadero bautismo de Jesucristo fue a una edad a partir de los 30 años donde las personas ya tenían uso de razón, conocimiento y madurez. Donde lo hacían por su propia elección y no porque los manipularan sus padres o la familia. También nos damos cuenta que es cuando una persona tiene pecados y puede arrepentirse. Cuando una persona tiene el uso de razón de hacer un convenio con Dios, que tiene que ser por inmersión porque tiene que simbolizar exactamente al pie de la letra el ejemplo de Jesucristo que fue bautizado en el río Jordán que tiene que ser por inmersión porque la inmersión simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo y por si fuera poco el bautismo de Cristo sería el segundo bautismo ya que Juan el Bautista nos bautizaba para arrepentimiento pero Jesucristo bautizaba con el Espíritu Santo y con fuego en otras palabras con la confirmación de la verdad y la autoridad de Dios para ejercer este ministerio del bautismo. porque recuerda las palabras de Jesucristo a los niños pequeños dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis porque de tales es el reino de los cielos si logramos ser limpios como los niños podremos cederar el reino de los cielos y por último así que una vez comprendido el tema del bautismo podemos decir con orgullo lo siguiente así que ya no somos extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo y nadie más así que ya lo sabes el único bautismo verdadero viene de Jesucristo tal y como él lo llevó a cabo como Cristo lo estipuló sin cambios y sin variaciones lo cual nos da un evangelio perfecto si este vídeo te ha gustado y sientes que ha sido de provecho para ti te invitamos a que te suscribas a nuestro canal comentes y participes ya que es sumamente importante para nosotros que te suscribas y participes para que la plataforma de YouTube nos dé más difusión y podemos llegar a más y más personas para llevar este evangelio y este mensaje de amor y de paz a las demás personas permítenos dar nuestro granito de arena así como tú lo harás compartiendo este vídeo sin más ni más me despido yo soy Josué García y esto es La Biblia Dice nos vemos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!